Noticia de Estados Unidos de América. Nueva York, al borde del colapso por la llegada masiva de más migrantes. La ciudad de Nueva York se enfrenta a una situación crítica por la llegada de miles de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El alcalde Eric Adams ha declarado que la ciudad no tiene espacio para albergarlos y ha anunciado la instalación de una ciudad de tiendas de campaña en Randall's Island para alojar a algunos de ellos. Esta medida ha generado polémica y críticas por parte de grupos de derechos humanos y organizaciones civiles, que denuncian las precarias condiciones en las que viven los migrantes y la falta de una solución integral y humanitaria a la crisis migratoria. Según datos oficiales, más de 93 mil inmigrantes han ingresado a la ciudad de Nueva York desde la primavera, provenientes principalmente de Centroamérica, Haití y Venezuela. Muchos de ellos han sido trasladados en autobuses desde la frontera sur, donde se han registrado cifras récord de detenciones y solicitudes de asilo. El gobierno del presidente Joe Biden ha sido cuestionado por su gestión de la situación fronteriza, que ha sido calificada como una emergencia humanitaria y de seguridad nacional. Biden ha propuesto un plan migratorio que impone duras restricciones para los solicitantes de asilo, como pedir una cita previa a través de una aplicación o solicitar asilo en otro país antes de llegar a Estados Unidos 1. Sin embargo, este plan aún no ha sido aprobado y se espera que enfrente una fuerte oposición legal por parte de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que lo comparan con las políticas del expresidente Donald Trump 1. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York se ve desbordada por la llegada constante de migrantes, que no cuentan con suficientes recursos ni servicios para atender sus necesidades básicas. El alcalde Adams ha reconocido que hay personas durmiendo en camionetas refrigeradas o en las aceras y que el sistema está al límite 2. La decisión de crear una ciudad de tiendas de campaña en Randall's Island ha sido criticada por activistas y residentes que consideran que se trata de una medida improvisada e inhumana, que infringe los derechos de los migrantes y los expone a riesgos sanitarios y sociales. Además, se cuestiona el impacto ambiental y urbanístico que tendrá esta iniciativa en la isla, que es un espacio público destinado al ocio y al deporte, y que alberga varias instalaciones educativas y sanitarias. La crisis migratoria en Nueva York es un reflejo del desafío que enfrenta Estados Unidos para abordar el fenómeno migratorio de manera integral, ordenada y respetuosa con los derechos humanos. Se requiere una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una mayor cooperación internacional con los países de origen y tránsito de los migrantes. También se necesita una mayor sensibilización y solidaridad por parte de la sociedad estadounidense, que debe reconocer el valor y la dignidad de los migrantes, que buscan una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo del país. ¿Y tú dime qué opinas?